de la palabra del Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Paz y alegría, Jesús y María. Y hoy para mí es un grato placer estar aquí saludándolos a ustedes, apóstoles de los últimos tiempos, hermanos en la fe. Para mí es un placer estar aquí y llevarles ese amor del hogar de Nazaret hasta sus hogares que son la iglesia doméstica. Ser ese instrumento para que llegue a los corazones de ustedes, a los corazones de su familia que tanto lo necesitan. Detrás de estos micrófonos, una humilde servidora del Señor del Dios Israel, Pierina Bolívar, recordándoles que estamos bajo la protección de el Dios de Israel, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Virgen María, Madre de Jerusalén. También pueden vernos y escucharnos en vivos por www.radionatividadtv.com Y antes de comenzar este hermoso programa, entremos en un momento de oración y meditación con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven mi Dios, Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozarte su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Divino Espíritu Santo, Esposo de María, mi Dios y Señor, encienden cada alma al fuego de un nuevo Pentecostés para que nos consagremos como apóstoles del inmaculado corazón de María y apóstoles de los últimos tiempos. Protege con tu sombra a la iglesia, salva a las almas del mundo y realiza el reino inflamado de amor de los corazones unidos de Jesús y de María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien hermanos, en la tarde de hoy quiero hablarles de un tema muy importante y yo creo que es un tema que debe acatarnos a todos como familia, a todos para nuestros hijos, porque nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros les podemos enseñar en nuestros hogares. Hoy hablaremos de la fidelidad a la palabra de Dios que tuvo la sagrada familia de Nazaret y quien propició también todos estos acontecimientos que estamos viviendo ahorita en este tiempo de adviento, pero en ese este se vivió tiempo atrás cuando nuestro Señor Jesucristo, el sol que nace de lo alto, estuvo aquí con nosotros en la tierra. También hablaremos de ese hermoso Espíritu Santo, de ese Espíritu de Dios, de ese que nos abre los ojos para poder llegar a la iglesia, de ese que nos abre los ojos para saber qué es lo correcto y qué es lo que no es tan correcto. Y bien hermanos, vamos a hablar en este segmento de todas estas vivencias que nosotros estamos hoy en día viviendo, o sea, esta esta historia de la Navidad, la primera historia de la Navidad, pero no siempre nosotros le ponemos atención a toda esta historia, o sea, nosotros cuando hay muchas veces se arma el pesebre, se hace el árbol, muchos de nuestros hogares se arman y pues no tomamos muy en cuenta tantos detalles que el Señor quiere darnos a nosotros a conocer y Él a expresarse, Él a manifestarse, a llegar a nosotros a través de todo esto. Se nos hace familiar la escena del ángel Gabriel cuando se le aparece a la Santísima Virgen María y luego cuando se le aparece al Patriarca San José y luego también cuando se les aparece a los pastores. Podemos ver en Lucas 1 26 cuando el ángel se le apareció a la Santísima Virgen María. Proclamamos la palabra del Señor. En Lucas 1 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado el hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? Si yo soy virgen, contestó el ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hermanos, vemos cómo el ángel Gabriel se le apareció a la Santísima Virgen y le anunció el nacimiento de nuestro hermoso Rey, de nuestro hermoso Salvador. También el Espíritu Santo, vemos la acción del Espíritu Santo que le decía al ángel que descendería sobre ella y el poder del Santísimo, Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí, esa escena se nos hace familiar y nos da mucho que enseñar, nada más en esto, porque ahí vemos cómo la Santísima Virgen se declara la humilde sierva, la humilde servidora, la esclava del Señor y nos da una enseñanza, porque nosotros como seres humanos en este mundo caído nos quejamos mucho de cuando nos vienen las dificultades, los desiertos, las pruebas y no podemos levantar nuestra mano y decir, aquí estoy, Señor, me rindo ante ti, hagas en mí según tu palabra. Y nosotros lo que hacemos es quejarnos, mientras que la Santísima Virgen nos está dando una enseñanza de que debemos someternos a las manos de nuestro Señor, a los planes del Todopoderoso. También nos conseguimos en Mateo 1.20, cuando el ángel Gabriel se le apareció a San José. Mateo 1.20, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo que dará luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego también lo vemos cuando hubo la huida de Egipto, cuando el ángel Gabriel se le apareció también a San José y le avisó de que tenía que sacar al niño hacia Egipto porque lo iban a matar. Entonces, aquí vemos la actitud, estamos viendo primero la actitud de la madre, estamos viendo ahorita la actitud del padre que hizo San José, como decíamos en el programa anterior. San José lo que hizo fue guardar silencio, orar, tener fe y obedecer. También vemos como él obedeció y fue ese hombre humilde. Entonces, estamos mirando las dos cabezas de la Sagrada Familia y mejor dicho puedo decir tres, porque en medio de los dos estaba el Espíritu Santo que venía a dar el mensaje de Dios Padre. Luego vemos cuando se le aparece a los pastores en Lucas 2.9. Se apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Vemos como nosotros, como pastores, debemos de tener esa humildad para poder obedecer a nuestro Señor. Entonces, estamos viendo el plan del Señor cuando envió al ángel Gabriel para mostrar en los diferentes aspectos cómo el Señor actuó o cómo cada quien recibió mediante el Espíritu Santo esa noticia. Y acerca, estamos observando que en Lucas 2 hay escenas que no son muy familiares y también hay un par de capítulos que tomamos en cuenta después del nacimiento de nuestro Señor. Y son importantes para saber quién era el Señor Jesucristo y para qué vino. Si tienes tu Biblia a mano, busca Lucas 2.22 y leemos la santa palabra del Señor. Así mismo, cuando llegó el día que, de acuerdo con la ley de Mosés, debía cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, tal como estaba escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no moriría, antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu Santo también lo llevó al templo en aquel momento. ¿Cómo los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley? Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Palabra del Señor, te alabamos Señor. Vamos a hablar de María y José y el infante Jesús cuando se cumplió la ley de Moisés para la purificación de ellos. Le trajeron a Jerusalén. María y José trajeron al bebé Jesús para cumplir la ley de Moisés, como lo dice en la Sagrada Escritura. Lo encontramos en Éxodo 13.12, donde dice, Todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer el sacrificio que pedía el Señor dos tórtolas o dos pichones. Y antes de continuar con esta parte del programa, nos vamos a un tema musical y ya regresamos. Abre tu corazón a la palabra del Señor. Y bien, hermanos, continuamos aquí en su programa Los Corazones Unidos de Jesús y María. Y quedamos en Éxodo 13.2. Y aquí lo conseguimos en las Sagradas Escrituras. Y es ver, hermanos, como la Virgen María, nuestra santa y hermosa madre, y el patriarca San José, Obedecieron a nuestro Señor, Dios Padre, llevando a su Hijo a presentarlo en el templo. También podemos ver que María y José fueron obedientes a la ley del Señor, la obediencia. Esa obediencia podemos llevarla a la humildad. Podemos ver aquí, también, vuelvo y leeré el capítulo, las referencias de Lucas 2.22. Y si quieren, lo pueden marcar en su palabra, en la palabra de Dios, dice. Así mismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. Y dice, de acuerdo con la ley de Moisés, Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También le ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o pichones. Y más adelante, en el versículo 27, dice. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Cómo los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley. Esto me muestra a mí y nos enseña a todos nosotros que la Santísima Virgen María y San José tomaron la palabra del Señor en serio. ¿Y qué hicieron ellos? Enseñaron al niño Jesús también a cumplir. Legalmente era el hijo del Señor, él ya venía en esa humanidad y en esa divinidad. Pero la enseñanza de la Santísima Virgen y la enseñanza del hogar del San José le enseñaron a él a cumplir la sagrada palabra, la ley de Moisés. Y ellos llevaron también al niño Jesús cuando era recién nacido y tuvo ocho días de nacido. Debía ser circuncidado y entonces debía ser presentado a los 40 días de haber nacido el bebé Jesús. Y María debía de purificarse, por eso se llevó las tórtolas o dos pichones. Pero María y José llevaron esa enseñanza tan hermosa al niño Jesús y a ellos les quedó eso grabado. Porque en el Antiguo Testamento pues nadie tenía una copia de la palabra de Dios, un libro físico, el Torá. Pero ellos nada más escuchando a sus antepasados repetir la historia, repetir los mandamientos, tal como lo dicen las sagradas escrituras que dice que le enseñen estas palabras a sus hijos. Pero también dice que las repitan mientras van de camino, mientras están en el de día, de noche, al acostarse, al meditar. Entonces todas esas cosas, sus padres, los padres de San José y los padres de la Santísima Virgen, les enseñaron la palabra a ellos también. ¿Y qué hicieron ellos? Practicaron la palabra del Señor. Y se le fue transmitiendo de una generación a otra. La escuchaban y estaban atentos a ella. La habían aprendido todas estas cosas de sus padres. Y también ellos lo llevaron a su niño, a su hijo, a su niño, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros como padres. Enseñarles a nuestros hijos la palabra del Señor. Enseñarles la Sagrada Escritura, pero también que ellos vean el comportamiento de nosotros en la casa. Que vean el comportamiento de nosotros, tanto en la iglesia, como en el trabajo y en el mismo hogar. Porque en el lugar es la iglesia doméstica, donde viene encabezado con papá y mamá. Que ellos vean que hay esa obediencia. Que ellos vean ese ejemplo. Y que vean cómo ese amor del Señor llena nuestro corazón y llena nuestras acciones. Educar a nuestros hijos según la Escritura. Como lo dice en Proverbios 22.6. Es necesario que nosotros, hermanos, llevemos las Escrituras a nuestros hijos también. Aunque muchas veces ellos de pequeños, pues aprenden mucho. Pero muchas veces llega esa etapa de rebeldía. Donde ellos no quieren aprender o rechazan la palabra de Dios. Muchas veces, como padre, nosotros escuchamos como ellos pasan por alto un mandamiento. O pasan por alto la palabra de Dios. O simplemente no quieren. Y el Señor hoy lo habla. Dice en Proverbios 22.6. Muéstrale al niño el camino que debe seguir. Y se mantendrá en él aún en la vejez. Es necesario sembrar. Es como el que siembra una semillita. Sembrarla en la tierra. En esa buena tierra que es el corazón del niño. Y nuestro corazón para que con la oración, para que con la catequesis, para que con la enseñanza, ese grano muera. Y pueda brotar la matica. Que es la Sagrada Escritura. Y pueda ser ese árbol tan grande como el del grano mostaza que venían los pajaritos a posarse sobre ellos. Y bien, hermanos, vamos a un tema musical y ya volvemos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en su programa Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y quiero empezar este segmento hablando de esta cita bíblica. Y después les voy a explicar el por qué. Santiago 1, versículo 22 y 23. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Y bien, hermanos, hablo de esta cita bíblica porque para ser un padre y una buena madre y poder dar ese testimonio a nuestros hijos, nuestro hogar. Y hoy quiero enfocarme es en las familias. Se necesita saber lo que dice la palabra de Dios. Se necesita pasar un buen rato en la escritura para saber la voluntad de Dios, la voluntad divina del Padre. Y no es tanto saberla, hermanos, sino llevarla en nuestro corazón, poder cumplirla. Y muchas veces a algunos se les olvida. Llegamos muy contentos a la iglesia, escuchamos el evangelio, escuchamos la eucaristía. Pero en el momento de que salimos se nos olvida todo. Agarramos rabia, peleamos y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos cumplidores de la palabra. Así como lo dice aquí en Santiago 1.22. Comprometerse con la palabra de Dios. Y mi pregunta que yo quiero que les quede también en sus hogares es que es esta pregunta. ¿Eres tan obediente a la palabra de Dios? O sea, lees la palabra, pero ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Vives la palabra del Señor en tu corazón? Porque yo puedo orar mucho, yo puedo ir a la misa, yo puedo leer la palabra de Dios, puedo rezar el rosario, puedo hacer muchas cosas. Pero si no cumplo la palabra de Dios, no hago lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Verdaderamente lo estoy amando? ¿O verdaderamente estoy trabajando eso en mi corazón para este tiempo de atento y tener ese nacimiento del Señor en mi corazón, en sus corazones? ¿Qué tanto estamos haciendo en nuestros hogares para que el niño Jesús nazca? Y haya paz y haya paz y haya amor en los hogares que tanto se necesita, tanto, tanto, porque el enemigo de nuestras almas está atacando los hogares. La ideal es destruir los hogares, pero todo aquel que ama al Señor y cumple su palabra, el ángel del Señor siempre acampa alrededor de ese hogar, alrededor de esa casa. Y hablando acerca de Santiago 1.22, ¿sí vivo de acuerdo a esa palabra o escojo estas siguientes opciones? ¿Me quejo, peleo, odio a mi hermano, tengo rencor, soy envidioso, hablo de mi hermano, critico o de repente no le digo nada, pero lo que pienso, el Señor solamente sabe lo que yo estoy pensando? Entonces, ¿eres obediente al Señor en su palabra como en Santiago o eres obediente a la sagrada palabra del Señor como lo fue la sagrada familia? Y mi respuesta acerca de esto fue no esperes que tus hijos sean más obedientes que tú mientras que van creciendo. ¿Por qué? Porque ellos van al colegio, por eso es la importancia de la palabra y la importancia de la enseñanza, porque nosotros como padres les podemos enseñar, pero ellos cuando llegan al colegio empiezan a escuchar otras ideologías, empiezan a escuchar otras cosas y empiezan a embasurarle la cabeza a nuestros hijos. Y así los muchachos que le están enseñando a nuestros hijos y así sucesivamente, muchas veces no son los amigos, muchas veces también pueden ser ideologías de donde ellos estén en las instituciones o con otras familias, me explico, con otra, con un tío, con una tía, no lo sabemos. Es por eso que el Señor hoy está haciendo hincapié en que aprendamos la palabra de Él, pero no solo eso, que lo aprendamos, sino que la vivamos, porque en la palabra del Señor llegamos a conocer, conocer al Señor Jesucristo. Porque yo puedo conocer a una persona, la puedo conocer, puedo hablar con ella, y yo sé qué es lo que a esa persona le gusta, si yo empiezo a tratarla, sé cómo le gusta el café, sé que no le gusta, pero mientras yo digo, conozco a alguien de vista, no sé qué es lo que el Señor, no sé qué es lo que a Él le gusta. Por eso pasa lo mismo con la Sagrada Escritura, debemos de estudiarla, debemos de leerla, debemos de vivirla, porque ahí conocemos al Señor, ahí conocemos su voluntad, ahí conocemos lo que el Señor le gusta, ser amigos de Él, porque no ser solamente esos discípulos, sino ser amigos del Señor. Y miren hermanos, qué hermoso, a mí me pareció muy hermoso, que la fidelidad, la fidelidad del Señor, el Señor fue, ya como lo dije en el segmento anterior, la Santísima Virgen, San José, su hogar, su familia, les enseñaron esa escritura, les enseñaron esa palabra, lo educaron. Y miren que el Señor, el día que fue a bautizarse, Él llegó a que Juan Bautista lo bautizara, y Él que dijo, San Juan Bautista, le increpó y le dijo que Él, que quién era Él, que más bien Él era el que necesitaba el bautismo de Él, y el Señor Jesucristo que dijo, dijo que dejaran así por ahora, que más convenía ahorita, o sea, que convenía hacer lo que decía la palabra de Dios, Él tenía que llegar para ser bautizado por San Juan Bautista. Y el Señor la cumplió la Sagrada Escritura, fue tan fiel, tan fiel a la Escritura y a la ley de Moisés, y obediente en el amor que se entregó Él a mí mismo, a él mismo, a la cruz, para morir en una cruz. Y qué irónico, Él amó y cumplió la Escritura, predicó, sanó. Él llegó a tantos sitios, Él llegó a las prostitutas, Él llegó a los que eran ladrones, Él llegó a tanta gente que Él fue tratado como si fuera un criminal. Pero antes de continuar, hermanos, con esta hermosa parte del programa, vamos a un tema musical y ya regresamos. Y bien, hermanos, continuamos aquí en su programa, Los Corazones Unidos de Jesús y de María. Y hablábamos de la fidelidad del Señor. El Señor fue fiel, fue el fiel a su Padre, al que tanto amaba y ama, porque hoy está en la plenitud del cielo, sentado a la derecha de su Padre, amándolo y amándonos a todos nosotros aquí. Y como comentaba, nuestro Señor Jesucristo fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente también a cumplir ese plan que Dios Padre quería. De hecho, si vamos a la oración del Yexemaní, nuestro Señor Jesucristo oró y dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, perdón. Y fue tan fiel que Él decidió morir en la cruz. Como lo decía ya el semecto anterior, que Él murió como si Él fuera un criminal, como si Él hubiera hecho algo muy malo, pecador, y al contrario, Él cedió a todo el pueblo de Israel. Pero en la cruz, Él pagó todos nuestros pecados, porque los que merecíamos esa muerte éramos nosotros. No es Él, Él era hermoso, santo, divino, la piedra angular es Él. Y su amor es tan inmenso que Él murió, fue por nosotros en ese amor. Y hoy ese amor llena nuestros corazones, y hoy ese amor llena el sagrario en todas las iglesias, y hoy ese amor se reparte en la Eucaristía, y hoy ese amor está cada vez cuando lo exponen en el Santísimo Sacramento del altar, cuando lo colocan en la custodia. Y hoy ese amor se muere por nosotros, muere de amor por nosotros. Por eso nosotros debemos de amarlo, de adorarlo, en esa exposición al Santísimo, en ese acompañamiento en cada uno de los sagrarios. El Señor Jesús lo llena todo de por sí, pues en las Sagradas Escrituras lo dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y hablando de la fidelidad del Señor, quería comentarles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 81. Y esta es la fidelidad de Dios, dice la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios. Mire qué importante. Y estamos hablando del estudio de la Sagrada Palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la Palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores. Lo que estábamos hablando de la Iglesia Doméstica, que los padres escuchan la Sagrada Escritura, la Palabra del Señor y la transmiten a sus hijos para que ellos, iluminados por el Espíritu de la Verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Esto lo dice en el Catecismo de la Sagrada Iglesia Católica y también vemos que en el numeral 821 dice, para responder adecuadamente a este llamamiento, nos habla de que es necesaria una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma al movimiento de la unidad y esto se refiere claramente a la Iglesia militante, pero también estamos hablando de la Iglesia doméstica. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la fidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. Bien, la renovación sigue la conversión del corazón y luego la oración en común, porque esta conversión del corazón y la santidad de vida, junto con las oraciones privadas y las públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón el ecumenismo espiritual, el fraterno y residuo. Y miren, hermanos, la palabra del Señor nos habla hoy muy claro y el catecismo de la Iglesia católica también. Pero también nos quiere hablar de que nuestro Señor Jesucristo, hablando de que Él fue llevando la ley, también fue sometido a la ley de Moisés. Aquí lo dice en Gálatas 4.4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley. Él obedeció los mandamientos desde su infancia y este patrón de obediencia lo estableció toda su vida. Como les estaba hablando, lo observamos en su adultez y también lo observamos, como le estaba hablando, en su bautismo, que ya tenía 30 años cuando se acercó a Juan para que lo bautizara. Y aquí tengo la cita bíblica, hermanos. Mateo 3.13 El que tenga la Sagrada Escritura a mano la puede buscar. Dice Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo Y le dijo Tú vienes a mí Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe de hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Así mismo se oyó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo el Amado en quien me complazco. Y bien hermanos el Señor nos habla muy claramente en la Sagrada Escritura de la fidelidad a su palabra de la enseñanza a su palabra y de la sabiduría. Así que el Señor cumplía la ley desde siempre cuando fue a la cruz y él también limpió el mundo del pecado. Y por eso le debemos de dar gracias al Padre porque el Padre envió al Señor y a la Virgen María junto a San José para que lo educaran para poder llegar a la cruz y salvarnos. Por eso el enemigo de nuestras almas lo tentó para echar a perder su plan el plan del Padre. Afortunadamente el Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahora hermanos podemos ir al mismo capítulo Lucas 2 y este es una esta es una parte muy especial ¿Por qué? Porque vemos la participación del Espíritu Santo en la iglesia. Toda esta fidelidad que llevó la familia de Jerusalén fue todo producido por el Espíritu Santo y de hecho pues lo vemos al principio en el Génesis cuando se habló de él acerca de la creación y si buscamos Génesis 1 podemos ver que aquí habla del Espíritu Santo dice en el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra toda era confusión y no había nada en la tierra las tinieblas cubrían los abismos mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas el Espíritu Santo iba aleteando sobre la superficie de las aguas y el Señor se complacía también con el Espíritu Santo y miren lo que nos dice aquí acerca de Simeón había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios llamado Simeón como era un hombre piadoso y piadoso pues se debe también a la oración piadoso y cumplidor a los ojos de Dios mire como el Señor nos habla solito la escritura nos habla sola dice cumplidor a los ojos de Dios cumplidor con que con la oración cumplidor con que con la sagrada escritura llevaba oración y estudio este hombre esperaba el día en que Dios atendiera Israel y el Espíritu Santo estaba con él miren que hermoso el Espíritu Santo estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías el Señor el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento y miren hermanos cuántos de nosotros vamos a la iglesia con esa fusión del Espíritu Santo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo yo me imagino que ese templo habrían muchos niños muchas muchos niños y había mucha gente hermanitos antes de continuar con esta parte de la escritura vamos a un tema musical y ya volvemos la iglesia sabiendo que él está ahí en nuestros hogares en unión en el rosario en la oración y quería nada más antes de despedirme dejarles esta enseñanza la Santísima Virgen llegó las tórtolas los pichones al templo para purificarse ella pero en sus brazos llevaba al niño Jesús al Cordero de Dios que nos iba a purificar a nosotros más adelante y pues quería despedirme de ustedes dándoles saludos a la señora Cristina a Lisbeth y a todos los apóstoles de los últimos tiempos a Gilmer también un saludo para él y su familia en su casa que Dios me les bendiga que los sagrados corazones unidos estén siempre con ustedes hoy y siempre en este tiempo de adieto en esta Navidad Dios me les bendiga será hasta una próxima oportunidad gracias